¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en Navidad el pueblo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en Navidad el pueblo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en Navidad el pueblo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en Navidad el pueblo está chido? Él se puso chido porque yo condené tu lluvia Y dijo que tenía ya nada más de fiesta segura Y al salir del coño porque yo tengo que ser yo Y dijo patica para que te te voy yo ¡Agui! ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en Navidad el pueblo está chido? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué será que en Navidad el pueblo está chido? ¡Feliz Navidad el pueblo está chido! 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 Porque lo quieren pasar en esta Navidad El pueblo estás chido, estás chido, estás chido, estás chido Porque lo quieren pasar en esta Navidad Porque lo quieren pasar en esta Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!